Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchana, y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, ma' flow, ma' flow, ellos creí que ellos sabían de ti, Luni, yo fui más fuego, pa' todas esas choris en los New Yorks. Oye, en vez de esas son baterías de esto, que los demás los pone carterón, el saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, o el chicoquí, o el payaqueo que no es loqui, este caballo no corre con yoqui, baila los hienas, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sales, yo lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empata ganas, pa' que vacile mi carchanchana, con los distintos los otros mamás, pa' todas las choris en los New Yorks, pa' los maleantes en las prisiones. Menteleza son baterías de reggaetón, que los demás los pone carterón, dice, menteleza son baterías de reggaetón, que los demás los pone carterón, mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, menteleza son baterías de reggaetón, que los demás los pone carterón, el selector. Dice, menteleza son baterías de reggaetón, que los demás los pone carterón, oye, tengo carterón, la vallarde, con lunitún y noriega, más flow, más flow, oye, así que brega, mueve la parcela nena, que lo que traigo es maicena.